Música Vamos a comentar una noticia que seguramente puede ser que se haya dado, ¿no? Como sabéis, Anabel Dueña ayer colgó una historia en su Instagram que, bueno, pues luego la vamos a recordar Y borró la historia que vamos a ver instantáneamente, prácticamente, duró muy poquito, ¿no? Hay rumores de que Rocío Carrasco y Anabel Dueña habrían podido tener una discusión brutal Porque, como os fijáis en la historia, fijaros cuando la imagen se pone a cámara lenta Fijaros quién hay al lado de Anabel Dueñas Y un minuto, ¿vale? Normalmente el tercero de atrás es un minuto, ¿vale? ¿Vale? ¿Por qué? Música 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 Que yo vengo a cantar por la jurado Siempre aprendí Y contigo aprendí Que yo nací El día que... Todo ese coro Te conozcí Bueno, pues hay rumores de que Rocío Carrasco y Anabel Dueñas Podrían haber tenido una discusión brutal por Fidel Albián Como sabéis, pues... Bueno... Ya es un rumor a voces que Fidel y Anabel estarían juntos Lejos de Rocío Pero sí es cierto que mantendrán contacto todavía Y, pues bueno... Las malas lenguas dicen que habrían tenido una bronca brutal Y no es para menos Porque... Como veis, Fidel en la imagen Que sale a cámara lenta Sale muy pegadito a Anabel Dueñas Gracias Suscríbete si no estás suscrito Y nos vamos viendo en próximos vídeos Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!